Probando el set Alicia en el País de las Maravillas de Disney por Republic Cosmetics. Así que vamos a empezar a abrir la cajita. Esto sin duda se me hace una muy buena opción para regalar esta Navidad. El set consta de un spray corporal y de una emulsión humectante también corporal. Vean los brillitos que contiene lo que es la botellita. Vamos a ver si en cámara se pueden apreciar si lo colocamos. Tiene como un olor cítrico así que vámonos con la hora de la verdad. Vamos a colocarlo y esperar a que seca un poquito. Esto definitivamente huele delicioso. Bien, esto ya secó un poquito y según yo si se alcanzan a apreciar un poco en cámara. Yo viéndome al espejo si alcanzo a percibir todos los brillitos. Se ve bastante bonito. Ahora vámonos con la emulsión humectante corporal. Luce de esta manera al sacarla del empaque. Tiene un olor muy parecido a lo que es el spray, pero se siente bastante bien en la piel. Sin duda este set está muy lindo y sobre todo por si piensas regalar un detallito a esta Navidad, es una excelente opción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!